Esta habitación Yo no me acordaba de esta habitación Parece una capilla Está quitado así como eso Mira ahí la cara de una persona De esa mancha blanca Una paraidonia Mira esta habitación Aquí, aquí, lo tengo todo aquí Aquí está, se oye hueco aquí Como si fuera una hueva Parece que vivía aquí ¿Cómo mejor rebotan los sonidos de una habitación? Vamos a ver aquí la linterna A ver si quede una de chino ¿Tienes ya la pregunta a pensar? Ahí está, ahí está Ya El ruido de Javi, da dos pasitos No, si no le daba Pero va a estar quieto Ahora sí le daba ¿Pero qué preguntas? ¿Yo primero? ¿Primero que tenía idea? ¿Ha sido tu verdadero grito? ¿No? ¿Crees que algún espíritu o fuerza o alma Que quiera comunicarse Que le ayudemos? ¿Puede hacerlo? Puede tocar un poquito de energía de la linterna Nosotros ¿Para qué se usaba esta parte del edificio? Un golpe es que sí Dos golpes es que no Te lo voy a poner fácil Si esta parte de aquí fue una capilla Sí, es un golpe Y no Son dos golpes ¿Te molesta que estemos aquí en este sitio? Un golpe sí Dos golpes no Y el caso 90 Sierra Nintendo Queda que nos marchemos de este lugar O sea, de esta parte del edificio Un golpe sí Dos golpes no Si me estás escuchando ¿Puede hacer algún ruido cerca nuestra? Concept Draw Para arriba Para arriba ¿Puede bajas la temperatura de esta habitación? Subuesto Body ¿Nos tienes miedo? ¿Puedes decirnos cómo te llaman? ¿O cómo nos llamamos nosotros? ¿Puedes decirnos cómo te llaman? 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 ¿Cómo te llaman? ¿Puedes decirnos cómo 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 te llaman? ¿Puedes decirnos qué? ¿Puedes decirnos cómo te llaman? 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 ¿Puedes decirnos qué llaman? ¿Es lo que se encuentra? ¿Eso qué es? ¿Qué tal? No, aquí está el techo. Está cerrado ahí, tío. Es que ha dormido en el techo. Porque se ha gritado allí el techo. No, esto que ha hecho... Miro para arriba y está cerrado el techo. Qué raja, tío. Esa raja estaba ahí ya. Una muy chiquitilla. Y yo, que eso no era el techo. Que eso no sé qué coño era. Eso no era el techo. Eso no era el techo. No, no vaya más de ahí, coño. No, no vaya, yo no me fío. Ya no sé si es el techo. Ya he visto la raja del techo, ya no me fío. Pero la raja del techo ya estaba. Venga, venga aquí. Mira, se huye otra vez. Se ha escuchado otra vez. No, no, para, para. Graba la puerta. No, no, no. Quítate abajo, siempre toma los medios. La puerta está allí con la piedra. El grabador sigue aquí encima. ¿Puedes mover la puerta? Que sigue en pie. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenas noches. Puede volar a hacer un ruido audible. Eso es. Está contestado ¿Te molesta nuestra presencia? Hagan ruido 1 sí, 2 no ¿Quieres comunicarte con nosotros? Si haz que sí, haz un ruido ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? Eso ya no es normal, eh Eso ya no es que un techo se va a hundir Está viniendo hacia nosotros Puede ser un ruido Para saber por dónde está Para que sepamos dónde está Está con nosotros, ¿no? ¿Podemos subir arriba? Un ruido que sí ¿No quiere que subamos? Parece que no Bueno, repite el ruido ¿Puede ser un ruido fuerte? Un ruido fuerte Sí, que ahora es que subamos Madre mía Ya lo he gastado Un ruido fuerte que subamos A ver Y esos ruidos que son, tío Y son fuertes, eh Y el techo no es que se vaya a caer Eso no creo que sea Y el techo no es que se vaya a caer Y el techo no es dulce Y el techo no lo habrá cazado Y la grabadora Que ahí es cada vez la está, eh No, 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 no Deja de cachondeo Esto es serio ¿Ves? ¿Ves? El tubo Esto es lo que te ha hecho el vuelo Vamos quedando aquí a ver si se oye los ruidos Eso Pero ahí no es allí Ha sido allí, ¿no? A ver Vamos quedarnos aquí quietos Se ha entrado mucho Para que se caiga de verdad No, de este no No se caiga El suelo no es, tampoco El suelo no es Ahora, ponte aquí Se oye allí A la izquierda todo el mundo Espera De la derecha Nunca me quedo ¿Aquí, aquí? ¿Oye allí Oye allí? Toda esta parte es la que se me hizo nada ¿Puedo volver a hacer ruido? Ahora que hemos subido arriba Los ruidos Música de feria Podemos pasar a un ruido Audible ¿Te molesta que estamos aquí? Me gusta ¿Puedo ir a hacer ruido? 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 ¿Cuándo hemos ido? ¿A mí no me suena? Sí, el último día ¿Y por aquí pasemos con estos chumilletas? A mí no me suena Yo no subo con el cego ¿Por qué esto está? Yo subo con el cego Y los ruidos venían de aquí Yo no venía Y los ruidos venían de aquí y ahora no suena En todas estas cámaras no estaban aquí Esos de rompieron los capullos Esos de muero No, yo quiero saber porque ahora no suenan los ruidos esos Y estábamos en el mismo sitio ¿Porque es la habitación de abajo? No, es que es la habitación de abajo se ubicaba en el techo Osea, en el suelo de esta sala Y el suelo no es que se vaya a caer, porque el suelo está perfectamente. ¿Te molesta la vela que ha encendido mi primo Antonio, que estaba ahí en esa sala de enfrente mía a la derecha? ¿Para qué se usó? ¿Te ha escuchado hablar? Sí, no, no. ¿Ah, que sí? ¿Que ha sido mi derecha? Sí. ¿Era la penitente?